Ellos, esperanza de los hijos que han nacido junto al cerro Los que han hundido el arado y han cultivado tu suelo Te piden que los ampares, patrona de los viñedos Te piden que los ampares, patrona de los viñedos En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido En cada vida era un amor, en cada surco suspiro En cada ocá una esperanza y la esperanza en racimo Te piden que los ampares, es todo lo que pedimos Hoy te ofrecemos los sueños y el amor de tu tierra venidera Gracias por ser la luz y nuestra esperanza Ten piedad de aquellos hijos que le han clamado a tu cielo Haz que a ellos se les cumplan sus más queridos anhelos Para ti van estos cantos, para ti van estos ruejos Virgen de la cabodilla, patrona de los viñedos Virgen de la cabodilla, patrona de los viñedos En las viñas de mi tierra hay un recuerdo querido En cada hilera un amor, en cada surco suspiro En cada ocá una esperanza y la esperanza en racimo Virgen de la cabodilla, patrona de los viñedos Virgen de la cabodilla, patrona de los viñedos Con un profundo respeto del público que reflete este escenario mayor Ha escuchado la canción de la Virgen de la cabodilla Esto es bendigo en San Rafael, al sur de Mendoza ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, Beastia! ¡EsperBERNEA ¡Gracias! 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 ¡Gracias!